Hola chiquitines, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Bully, vamos a continuarle, estábamos haciendo la misión de acá del cine, pero por no leerle me fui por otra parte, vamos a continuar, espero les guste, dejen su buen like y vamos a ver con esta chica. No estoy en la zona de amigos, vale, me marca otra misión aquí, cita en la feria, puedes comprar flores en el súper, busca el icono en mi mapa, inicio de cita, necesitas unas flores, vale, unas flores para esta chica. A ver, necesito unas flores, señor. Se la quiere, se quiere ligar a todos, el buen Jimmy, vagabundo. No. So, this is how you treat a girl, well not me. What are you talking about? We had a date and you are three minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn, that wasn't you, that was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. Three minutes. What does he think I am, a tramp? Ugh, I hope something important happened, like he's dead, because otherwise there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes, I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has four thumbs. Really? Yeah, well I'm not marrying him now, he's humiliated me. So, uh, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Ja, ja, ja. Es un rompecorazones, reunite con Pinky en la feria ambulante de Billy Crane. La feria cierra a la una. Procura acabar tu cita, ok. Es un Don Juan, el buen Jimmy. Todas caen rendidas a sus pies. Ja, ja. Ja, ja. Ale, acá está el señor justicia, pero sí podemos entrar, ¿no? Uh, uh. Ok. Hey, wait up. Vale. Gana tickets con los juegos de la feria. Buen Jimmy Da 3 para ganar Empezar Le tenemos que dar a los delgados, ¿no? ¿A quiénes? No, es que no, no Ah, son 3 monitos de esos, ok Ok, 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 ok Ah Uno más, uno más Genial Vale ¿Dónde está Pinky? Y ahora Otro jueguito Me han traído a los chicos marginados Tenemos que conseguir 10, ok, a ver aquí Golpea con el mazo tan fuerte como puedas comenzar Listos Vale Falta uno más A ver, vamos acá Creo que aquí hay que tirar un enanito, ¿no? Acierta en la Diana para ganar Comenzar Ok Pensé que no le iba a dar A la primera tiramos al enanito Son por nosotros en la tienda de premios Vale Ven mi amor Y es más alta que él Ha de ser de unos De un grado más Vamos a comprarle a su peluche Acá Se escuchó un poco raro el audio, ¿no? Aquí está Lo has conseguido Ahora le gustas a Pinky Ok Nueva novia Pinky, el oso de peluche Creo que entonces ya tiene dos novias, ¿no? Esta Esta chica gordita Y Pinky ¿Cuántas novias puede tener? A ver Tenemos la otra misión A ver Clasego Ok Tenemos que ir Hasta acá arriba No es en No es en la Academia Bullworth Creo que le queda El poli anda buscando estudiantes aquí Si es por acá No sé si podemos hacer la misión tan noche Mejor vamos a guardar Porque Me puedo esperar todo ¡Uuuh! ¡Viene! 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 Todos están dormidos Ahora en este, ¿no? Vale Buenos días Y las clases Nos las estamos saltando todas ¿O esa misión era nada más de noche? Tal vez Tal vez, eh Es que me aparece en rojo No sé por qué me aparece en rojo Hay que salir de Bullworth A ver No entiendo por qué me aparece en rojo ¿Es por acá? No entiendo, eh ¿Por qué aparece así? Tal vez es una misión Que solamente es de noche La marca por acá Aprender box Desafío Inicio Desafío Pijos ¿Qué es eso de pijos? Hmm Tal vez puedo usar esto A mi advención Me gusta la pelea Este vato Ah, ok Vamos a reventarlos Primer asalto Ok A luchar Esquivar Bloquear Es bueno Toma, toma Uy, esto está buenísimo Uy, esto está buenísimo Au Vale Primer round Segundo asalto Esquivas con este Vale Vale Jimmy es bueno Ya se está Amorado de los ojos Uy Se mueve bien Ah, como va quedando Vamos Golpea Golpea Toma Ya casi cae Toma Noqueado Otro Vale Que aguante Ok Y con la misma Energía No me jodas Ok A ver Que tal este Cominación Gancho al hígado Toma Este es medio Sompe, está medio Tonto Toma Bajó la guardia Que ancho al hígado Ya casi cae A ver si lo puedo tirar En un asalto Pero no creo Ah, se salvó Hubiera estado bien Tirarlo en el Primer asalto Vale Vamos Vamos Toma Ahí te va Ahí te va Ahí te va El finishing No Ah Como se salvó Ah, se salvó De esa Ya se está poniendo Loco Se está poniendo Loco Se va A un tercer asalto No me jodas Está aguantando Ya tiene Ah A ver si no me gana Por tonto Toma Ay, cae, cae Toma Toma No, pero es que No le pica No puedo creer Es que no le pegó Se nos fue A otro asalto Ahí te voy a agarrar Toma Ah, maldito Pregate esto Perro Toma Por fin ¿Cuántos son? Vamos con otra Pijo ¿Qué es pijo? No sé que sea pijo Jimmy contra Parker Vamos a ver ¿Qué tienes? Oh, es rápido Uy, es rápido este Toma Dentro toda la combinación Vamos Golpea Golpea Oh, es fuerte Es fuerte Es fuerte Ahí le va a entrar todo Todas las combinaciones Este se va a otro Segundo asalto A sus ojos Estos morados Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Trágetelo Trágetelo Uf Me han hecho al hígado Oh, eso duele Me emociono mucho Oh Perro Toma Corra otro Salto Este se pone más Más duro Ya casi, ya casi Hay que esquinarlo Toma Si Jimmy es cosa seria Cosa seria El Jimmy Ok, me dieron Una casa Ah, para poder Hacer guardado ¿No? Has conseguido La casa Club de la playa Vale, ahí puedo guardar Genial Estuvo bueno esto Nuevo punto de guardados Bloqueado Oh, I get Hay otra misión aquí Acá arriba, ¿no? Igual nos podemos unir Al club de boxeo Está cerrado ¿Cómo entro ahí? No tengo ni idea De cómo No me abre Tal vez acá atrás Otra manera de llegar Por acá Por aquí Tenemos que vestirnos Con categoría Puedes comprar el suéter O cobrar en la tienda De ropa Oldbury Vale Vale Oldbury Vale Vamos a la tienda A ver A ver ¿Cuál es la tienda? Allá El suéter Quarry Algo así ¿No? Genial Acá hay bombitas Espere, señor Espere, espere Por acá Casi me agarra Si voy bien Ok Ahora por acá No ¿Dónde estaba? Ah Acá, ¿no? Acá, por acá Por acá Por acá ¿Qué es esto? Un ladrillo No Queda acá atrás ¿Cómo llego ahí? Imagino que es por acá Hijo de su Tonto Idiota Aquí está su novia El probador A ver Dijo Suéter Quarry ¿No? Chaleco Suéter ¿Cuánto vale? 17 dólares 17 dólares Vale, ahora sí Ya podemos Pertenecer Al club De los tontos ¿Y por qué todo Desfajado? Todo Mal vestido Los huevos Los huevos ¿Cómo llego Bueno, enough About gardeners O de los tontos O de los tontos Hijo Me y los tontos Me y los tontos Lo planejando Un pequeño Un gran rincón Hijo En el viejo Hijo No me gustó Lo que hicimos Que eso Soke Galloway A tontos Al que Quiero Quiero ¿Qué es? Es el niño guapo, ¿no? ¡Hola! Bueno, tengo 169 dólares. Eso está bien. Oigan, chiquitines. ¿Y las clases? ¿Y las clases? Ahora, ¿puedo entrar a Bulwark con este uniforme? No lo sé. Es hasta acá arriba. Con permiso, silencio. Lo siento, señor. ¡Au! ¡Au! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? A ver... No, estoy en... No sé qué era por acá. Vamos a ir por aquí. ¡Uh! ¡Señor justicia! No me hizo nada. ¿Es por acá? No, esta es la feria. Por acá no es la feria. Esta es la feria. ¿Cómo podemos llegar? A ver... Igual, a ver... Vamos por acá. Dar vuelta por aquí, ¿no? ¿Después por acá? A ver... No, pero aquí es un callejón. ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde demonios estoy? Por acá. Voy más lento aquí. No, prefiero caminando. Digo, a corriendo. ¡Oh! Vale, hay que llevar los globos a esta parte. Absentismo. O sea, estoy faltando a clases. ¿Y eso afecta? No lo sé. Con permiso, con permiso. Si voy bien, ¿no? ¿Por dónde me marca? Es arriba. Ahí sí está grandecito el mapa. A ver... A ver... ¿Será que puedo ir por acá? Dar la vuelta. A ver... Aquí. Oh, oh. Ahí hay un perro. Un homo. Allá hay un homo. ¡Maldito! 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 Todos me van a reventar. Me van a reventar. Eh... Aquí no puedo salir. Se recupera la llave. ¿Pero dónde? Tengo que madearlos Vale, tengo que reventar a este Vale, pues no hay de otra Y son boxeadores, eh Acuérdense que son boxeadores No, 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 no Vámonos, vámonos Lo conseguimos, chiquitines Ese maldito La trae contra nosotros Se me olvidó su nombre, ¿cómo se llamaba? Ah, por mirar atrás Vale, vale, chiquitines Pues aquí dejamos este capítulo Espero les haya gustado Este vato regresó Y nos tira pura mala onda Nos vemos, cuídense Bye, bye